Llegó el momento, digamos, que aprueben esto. Y a través de esto, bueno, nosotros pensábamos trabajar en la desplanta de Durmiente, pero por mala información de la gente, que habla sin conocernos primero, porque está mal hablar de la persona sin conocerla, nos quedamos sin el galpón. Cuéntenos en primera instancia cómo era esto, de poder radicarse ustedes ahí. Mirá, nosotros lo que teníamos para que esto arrancara con la campaña publicitaria para que la gente recicle en Villa, era tener el galpón principal. Pero como veíamos que nunca llegó el galpón, bueno, como se fueron la gente de ahí, de la desplanta de Durmiente, ahí teníamos un galpón. Que nos llevaron ahí con el proyecto que nosotros teníamos para que modificáramos el galpón, lo arregláramos y empezara a trabajar ahí hasta que armaran nuestro. Pero qué pasa, que nosotros no sabemos si salimos de ahí quién va a armar nuestro galpón. Queremos saber. Nuestro predio, digamos, quién va a poner la firma o quién se va a comprometer que se va a hacer el galpón. ¿Ese espacio quién se lo había dado? Y ese estaba por el municipio. Estaba aprobado por el municipio, pero tenía que pasar al consejo. Y a través que la gente se informó mal y pensó que eso iba a ser un basural, nos quedamos sin galpón. No, porque no va a ser un basural, por lo menos no es lo que ustedes tienen en el depósito que están ahora. No, no, no. Nosotros lo que generamos, lo que íbamos a generar era todo reciclado seco. Y a través de eso, generar, digamos, lo que queremos nosotros, que es generar trabajo para Villa. Digamos, inclusión. Inclusión porque vos ves, nosotros está bien, nos metimos en la planta, todo. Pero qué, la contentura de nosotros que ahí no iban más los chicos a drogarse, ¿entendés? Ahora vos lo ves, se drogan en la calle. ¿Qué inclusión le puede dar si no le da un trabajo? No le puede dar ninguna inclusión. Y esa es la bronca que tenemos, ¿viste? Que hoy te prometen algo y después te lo sacan como nos sacan como chicharras de un ala, se cuentan, ¿entendés? Queremos que tomen el compromiso y que uno diga, bueno, nosotros vamos a ir al galpón y en tanto tiempo va a tener el galpón para empezar con el reciclado. Porque si no, ¿dónde vamos a meter las cosas si no tenemos un galpón? Bueno, y ahora con esto de que ustedes querían hacer justamente del reciclaje, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reciclar donde estamos, teniente general Ramos, donde tenemos nuestro pedio, ¿entendés? Si nosotros no queríamos la planta, ellos nos dijeron, va a tener la planta y va a salir el proyecto reciclado. Ya pasamos un mes de los dos meses que dijeron. En un mes que nosotros esperamos que tengamos el galpón para empezar con todo el proyecto que tenemos. Si no, hace cuenta que venimos remando cuatro años al pedo. Es así, ¿entendés? Lo que queremos que entienda la gente es que hoy no somos la lacra social, como todos piensan, ¿entendés? Hoy hemos aprendido que con la inclusión social hemos aprendido muchas cosas y queremos empezar a incluir a la gente de la calle que está sin trabajo, poder generar eso. Y a través del reciclado se puede, ¿entendés? Que miren más o menos, que miren ellos dónde está el foco de infección. Que en el basural hay basura en el asilo abierto. Que hemos combatido, hemos ido a la escuela a dar charla, pero no sirve de nada. En un papel no tenemos nada firmado ni nada. Ustedes en este tiempo, desde que se iniciaron, han aprendido mucho. Porque con el tema de reciclar, por ejemplo, el tema de la madera, ustedes pudieron hacer bancos, pudieron hacer mesas y otros elementos. Por eso te estoy diciendo que sí. Que todo eso, digamos, hemos aprendido un montón de cosas. Hemos podido mandar a los chicos a la escuela, nuestra familia no pasa la necesidad que firmaba, que pasaba. Pero bueno, nosotros queremos avanzar en el proyecto. Para nosotros es muy importante avanzar con el proyecto. Más allá que digan, no, no van a tener galpón en la planta. No queremos la planta, queremos un galpón y empezar a que se comprometan a controlar donde van toda la basura de Villa Constitución. Porque hoy se entierra. Nosotros lo que queremos es reducir la basura y convertirla en impuesto de trabajo. El Consejo sacó un decreto de ley y de ordenanza hace 5 años atrás. Por lo cual están pidiendo que las empresas y la sociedad en sí ordenen los residuos para poder tener un destino adecuado de los residuos. Pero el municipio no pone la herramienta como para que la ciudad cumpla con el decreto de ley que nos puede ayudar a nosotros a reciclar para tener una ciudad más limpia. Eso es el tema. Necesitamos que el municipio o medio ambiente, no sé quién es el que está a cargo de hacer respetar esta ley, que se empiece a hacer para que se empiece a reciclar. Si no, estamos dando vueltas, estamos dando vueltas sobre algo. Siempre es lo mismo, siempre estamos parados en el mismo lugar.